Saquen su libreta para anotar la enseñanza Porque te voy a hablar de la justicia de la cosecha Este mensaje es relevante para el 2024 ¿Por qué te voy a hablar de esto? Porque después de una siembra lo que sigue en la cosecha Después de que yo siembre mi semilla de primicia Ya mi expectativa no estará en la siembra Ahora mi expectativa va a estar en la cosecha Antes de sembrar mi expectativa está aquí en mi siembra Después de sembrar, después de usar mi fe Después de usar mi corazón Ahora mi expectativa ya no está en la siembra Ya salí de eso, ya usé mi fe a sembrar Ahora mi expectativa está en que en la cosecha En la cosecha, en la donde está tu expectativa Iglesia en la Génesis 8, 22 Vamos a leerlo en voz alta a todos por favor Uno, dos, tres mientras el mundo exista Habrá que, habrá que para que haya cosecha Primero que tiene que haber una siembra Cuando trajimos la ofrenda de primicia Nos metimos dentro de una ley Inquebrantable Esto le sucede a todos Porque nos metimos dentro de una ley A todos nos afecta la ley de la gravedad Todos los que siembran están metidos Dentro de la ley de la siembra y la cosecha Siga leyendo el texto Hará calor y frío Es una ley Habrá invierno y verano Una ley Habrá días con sus noches Es una ley Diga conmigo ley inquebrantable Así como usted no puede burlarse del frío Y del calor Usted no puede burlarse del verano Y del invierno No puede burlarse el día y la noche Nadie puede burlarse de que existe La ley de la siembra y la cosecha Ahora para yo entrar bajo la ley De la siembra y la cosecha La llave que me abre a mí Para entrar dentro de esa ley Es la siembra Porque después de la siembra Ahora sigue la ley de la cosecha Entonces yo tengo expectativa A la siembra Pero una vez que yo lo hago Ahora mi expectativa está En la ley de la cosecha Así que nos metemos bajo esa ley La misma fe que un día usamos Para la siembra Es la misma fe que hoy tenemos Que usar para la cosecha Ahora aquí hay algo que me encanta Y quiero que por favor La notes en grande La cosecha nunca es del mismo nivel De la siembra Puede ser que el verano Y el invierno se parezcan Que el mismo nivel de calor Pueda terminar siendo El mismo nivel de frío Puede ser que el día se parezca A la noche aunque son diferentes Puede ser que de repente Hay un parecido en las temporadas De invierno y de verano Pero jamás Jamás será igual la siembra A la cosecha Es imposible Porque el nivel de la cosecha Es mucho más grande Que el nivel de la siembra Si yo siembro Diez semillas de naranjas Yo sé que sembré Diez semillas de naranjas Pero jamás podré medir Jamás podré imaginar Jamás podré cuantificar Cuántas naranjas Y mucho menos Cuántas semillas Hay dentro de cada naranja Cuando usted ve una naranja Usted no puede saber Cuántas semillas hay Hasta que usted saca La semilla y la siembra Usted dice Aquí hay doce semillas Pero cuando usted siembra Las doce semillas Y entró en la ley De la siembra y la cosecha Usted jamás podrá medir Cuántas naranjas Saldrán de doce semillas Cuántos árboles va a producir De repente dice Bueno a producir doce árboles Pero no sé cuántas naranjas Ni tampoco va a saber A través del tiempo Y esto me gusta La ley de la siembra Es una vez Pero la ley de la cosecha Es continua, 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 continua No, no, no El ciclo no se cierra O sea Dios dijo Bueno sembraste Y ya cosechas No sembras Y la ley sigue dándose Cosechando Y si sigue sembrando Se sigue cosechando Y si sigue sembrando O sea es una ley Que no para Es una ley Que no se termina Con el día Es una ley Que no se termina Con el verano Es una ley Que continúa Siempre Porque la cosecha Es sorprendente Levántame tus manos Para decirte esto Dios te va a sorprender Con tu cosecha Me escuchaste Dios te va a sorprender Con tu cosecha Así que No hay que limitar La cosecha al tiempo Es que yo pensé Que iba a ser Los primeros tres meses Yo pensé Que iba a ser 2024 Yo pensé Que iba a ser octubre No limite La cosecha a tiempo Porque Dios Te va a sorprender Con la cosecha No limite La cosecha a pruebas Porque ninguna prueba Puede estar por encima De la ley De la siembra Y la cosecha Porque es ley No, no No pienses Que una prueba Es más grande Que una ley Porque la prueba No está dentro De una ley Inquebrantable También No limite La cosecha A formas Cuando yo siembre Esto acá Yo no voy a limitar A Dios Yo voy a dejar Que lo haga Como Él quiera Yo no voy a decirle No Señor Quiero que sea De esta forma A este día A esta hora No Eso se lo dejo a Él Mi trabajo Es llegar hasta el altar El trabajo de Dios Es desatar Lo que hay Después del altar Eso le toca a Él Mi expectativa Es en el poder de Dios En la capacidad de Dios Escucha esto Mi fe Se desarrolló En mi capacidad Eso la siembra La cosecha Tendrá que ver Con la capacidad de Dios Y la capacidad de Dios Es sorprendente Hay que dejar Que sea Dios Quien decida el tamaño Hay que dejar Que decida Dios Cuál será el nivel Hay que dejar Que Dios decida Cuál será la amplitud Hay que dejar Que Dios decida Cuál será la forma De la cosecha Godé al que está A su lado Dígale No se te ocurra Vamos dígaselo fuerte No se te ocurra Limitar a Dios Dígale Deje que Él sea El que se deleite Con tu cosecha Dice la Biblia Que Él no da más De lo que nosotros Mismos esperamos Porque Él es un papá Que le gusta sorprenderlos Y prepárate Porque Dios No te va a defraudar Tu fe Dice la Biblia Que la fe En Dios No avergüenza Dios te va a sorprender Dios te va a sacar Una sonrisa Dios te va a sacar Una lágrima Te repito Dios te va a sacar Un wow Ahora Cuál debe ser Nuestra actitud En el tiempo Porque mi actitud De sembrar Fue esta Ya lo hice Cumplí En el tiempo Que se me pidió La semilla Ya me conecté Con Dios Ya, ya Ahora sí Ahora viene el tiempo De espera De la cosecha Cuál debe ser Mi actitud Anota esto Santiago 5 7 Vamos Leen conmigo Santiago 5 7 Por tanto Hermanos Tener que Paciencia Dígale que está A su lado Paciencia Hasta cuando Dios nos pide Paciencia Hasta la venida Del Señor Jesús Mirad como El sembrador Que te está Hablando a ti Porque tú sembraste La semilla De primicia Espera Que hace el sembrador Después de sembrar Que hace Esperar Que espera el sembrador Después de sembrar Que espera El precioso fruto De la tierra Como lo espera Aguardando con Paciencia Hasta cuando Hasta que reciba La lluvia temprana Y la lluvia Que tardía Anota Tres verdades Que necesito Dejarte en tu corazón La primera Tu corazón En la tierra Donde se trabajó Y sembró la semilla Fue tu corazón Escucha esto Antes De que Iván Vindas Viniera a sembrar La semilla De primicia Dios trabajó En mi corazón Dios Trabajó en mi fe Dios venció Mis temores El poder De esta semilla No está En el dinero Está en lo que Dios Hizo para yo Depositar este dinero Está en lo que Dios Trabajó En el temor Que Dios trajo A mi vida En la fe Que Dios trajo A mi vida En el quebrantamiento Que Dios trajo A mi vida Hace ocho días La gente pasaba Llorando La gente pasaba Con su familia El poder De la primicia No estuvo En venir A dejar El poder De la primicia Estuvo En todo Lo que Dios Habló En ti Lo que Dios Cambió En ti Eso nunca Pasará En vano Porque lo que Dios Ve el corazón Dios antes de verte En el altar Vio el corazón Que tú levantaste Para él Y por ese corazón Dios te va a honrar Y te va a recompensar Porque tu corazón Demostró Que Dios Es lo primero Para tu vida Y si Dios Es lo primero Prepárate Porque tendrás Que ver a Dios De primero En tu corazón En este 2024 Vamos dáselo fuerte Miren lo que me dijo Dios Hijo Ellos antes de traer La primicia Al altar Primero levantaron Un altar En su corazón Para ponerme A mi de primero O sea Voy a poner mi ejemplo Yo antes de venir Hoy al altar Yo puse a Dios En mi corazón Primero Yo estoy esperando La venida del Señor Jesús aquí En mi corazón Así como tengo Paciencia Para la cosecha Tengo paciencia Para que Cristo Un día Regrese por su iglesia Y si nos toca A nosotros Ninguno de nuestras Casas se perderá Porque nuestro corazón Tiene un altar Donde Dios Es primero Ahora Anote esto Cuando Dios Cuando Dios Está en un altar De primero Es que se derribaron Otros altares Cuando viniste A dejar la primicia Un montón de altares Derribaste Que tenías En tu corazón Y cuando Dios Es primero No hay ningún Dios Que pueda vencerlo A él En tu corazón No hay nadie Que pueda vencerlo En tu corazón Sabes que hace La primicia La primicia Derriba El altar Del amor Al dinero Cuando usted pone A Dios primero No amarás El dinero Y te recuerdo Lo que dice Primera Timoteo 6.10 Todos ustedes Se lo saben Primera Timoteo 6.10 Dice A ver ayúdeme Raíz De todos Los males Es Es Grítelo El amor Vamos grítelo El amor Al dinero A ver pregunto Iglesia ¿Cuál es la raíz De todos tus problemas? ¿Cuál es la raíz De todos los problemas Matrimoniales? ¿Cuál es la raíz De todos los problemas De salud? ¿Cuál es la raíz De todos los problemas Financieros? El amor Al dinero Cuando usted Levantó un altar A Dios Mató el altar Del amor Al dinero Y cuando usted No ama el dinero Prepárese Para que Dios Le confíe dinero Porque el dinero Nunca va a competir Con Dios Dios te va a dar Un buen trabajo Y ese trabajo No va a competir Con Dios Dios te va a dar Una buena casa Y esa casa No va a competir Con Dios Dios te va a dar Un buen carro Y ese carro No va a competir Con Dios Dios te va a dar Una buena empresa Y esa empresa No va a competir Con Dios Vas a viajar Descansar Y disfrutar Y eso no va a competir Con Dios Te tengo una buena noticia Si derribaste El altar En tu corazón Del amor Al dinero Ya nada Podrá competir Con Dios En tu corazón Y Él te podrá Confiar Cosas que por años No te había podido Confiar Así te lo declaro En el nombre De Jesús Dale un aplauso A Dios Porque no hay Ningún altar En tu corazón Que no sea El altar A nuestro Dios Lo segundo Que me enseña Ese texto Es que la paciencia Es la evidencia De la fe A la siembra ¿Qué quiere decir? Que después De que uno siembra La primicia Con fe Ahora espera Con fe Así como Creí en lo que hice Ahora estoy creyendo En lo que Dios Va a hacer La paciencia Protege la fe ¿Sabe qué Yo he descubierto? Que la paciencia Es un preservante Hace muchos años Atrás Cuando no había Refrigeradoras Cuando no había Luz eléctrica Para que la gente Conservar un trozo De carne Y pudiera Rendirle Durante varios tiempos Lo tenían que Envolver en sal Porque la sal Es un preservante Por eso la Biblia Dice que tú Y yo somos La sal de la tierra Nuestra fe Nos mantiene A nosotros Protegidos Cuando usted Tiene paciencia Y usted dice Señor yo ya sembré Ahora yo voy a esperar La cosecha Que viene para mi casa La cosecha Que viene para mi familia Usted está protegiendo Su fe ¿Cuál fue la fe De sembrar? ¿Cuál fue la fe De que se vino De su corazón? Quiere decir Que la paciencia Realmente está Protegiendo tu corazón De creer Que lo que Dios A ti Te prometió Se va a cumplir Que lo que la Biblia Dice se va a cumplir Que el haber Tú sembrado Hará que Dios Te tenga Que bendecir Por eso la fe A la siembra Se transforma En paciencia Para la cosecha En el momento En el momento Que usted deja De esperar Usted dejó De creer Pero mientras Usted siga Esperando Usted está Creyendo Cuando alguien Lo dice Usted está ahí Parado Esperando el autobús Y el autobús No pasa Y si alguien Te dice ¿Qué estás Haciendo allí? Usted dice Estoy esperando El autobús Y alguien le dice ¿Pero por qué Lo espera? Porque yo creo Yo creo Que el autobús Va a venir Uno solo espera Lo que cree Me escucha Uno solo espera Lo que cree Espere lo que Usted está creyendo Porque Dios No te va A decepcionar Si Dios dijo Dios cumple Dios no miente Dios te dijo A ti Que te va A bendecir Entonces espere Que Dios Te bendiga Dios dijo Que va A bendecir Tu casa Espere Que Dios Bendiga Su casa Los que esperamos Dios dijo Que Jesucristo Iba a regresar Pues aquí Lo estamos Esperando Porque nosotros Creemos Te vengo A decir Que el 2024 Todo lo que Has venido Esperando Dios te va A sorprender Porque el que Espera Está creyendo El que espera Está creyendo Ahora Uno Uno espera Haciendo algo Uno espera Provocando algo El agricultor Sembró la semilla Pero la sigue abonando El agricultor Cuida la semilla De la maleza El agricultor Cuida de insectos La maleza Cuida en tu corazón La semilla Porque la semilla No solo se depositó En el altar La semilla Fue un altar Que usted levantó En el corazón Iglesia Míreme No ensucia El corazón El 2024 No viva con odio No viva con rencor No viva con amargura No ensucia El corazón De donde salió La primicia Porque lo que Dios Mira es el corazón Que el corazón Que Dios vio Cuando sembraste Sea el mismo corazón Que Dios vea Para poder cosechar Que cuando Dios diga Ya estoy listo Para recompensarte Vea el mismo corazón Que vino al altar Porque si el corazón Es el mismo La cosecha Estará lista Para tu vida Que Dios No vea orgullo Que Dios No vea temor Que Dios No vea amargura Ey levanta tus manos Dios no te hará Un nuevo año Para que te aparte De Él Dios te hará Un nuevo año Para que te avives En el fuego Con Él Cuando Dios Te venga a visitar Para la cosecha Te va a encontrar Mejor que el día Que viniste a sembrar Viniste a sembrar Con un corazón Avivado Pero Dios Te cosechará Con un corazón De mayor fuego Para que puedas Disfrutar Tu cosecha No permitas Que nada Ensucie tu corazón Dale un aplauso fuerte A la palabra Ahora que hay que hacer Mientras esperamos Pregunta Después de sembrar Hay que preguntar Después de sembrar Hay que llamar Después de que sembrar Hay que averiguar Después de que sembrar Hay que ofrecer Después de que hay que sembrar Vamos a invertir Porque el Dios Que te guió Para la siembra Es el mismo Dios Que te guía Para la cosecha Anota esto Así como Dios A Iván Binda Si a usted Lo guió a sembrar Este mismo Dios Era el que me guíe Para cosechar Él fue el que puso En mi corazón Dar primicia ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mi primicia Con la guía de Dios Él la va a usar Para yo ser guiado Para la cosecha Dice el texto Que acabamos de leer Que el sembrador Espera con paciencia La lluvia temprana Y la lluvia ¿Qué? Tardía Recibe esto A ver Ayúdame a predicar ¿Qué puede hacer El sembrador Para que llueva? Grítenlo Uh, 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 uh ¿Qué puede hacer El sembrador Para que llueva? Eso depende ¿De quién? Diga conmigo Del cielo Ahora ¿Por qué Dios Envía lluvia A la tierra? Hablando naturalmente ¿Para qué? ¿Para qué envía Dios lluvia A la tierra? ¿Para que haya qué? ¿Para que haya qué? ¿De qué sirve Que haya un sembrador Sembrando Si no hay lluvia Que riegue la semilla? ¿Estamos de acuerdo? Entonces ¿Por qué Dios Envía lluvia A la tierra? Porque la tierra Necesita de lluvia Donde hay una No Donde hay una La semilla Necesita de De la lluvia Para que haya Cosecha Para que haya fruto ¿Estamos de acuerdo Todos? Ok ¿De qué le sirve A Dios mandar lluvia? Si no hay semilla Pero si hay semilla Dios tiene que mandar ¿Qué? ¿Te das cuenta Que hay bendiciones Del cielo Que no han bajado? ¿Por qué no hubo semilla? Pero el momento Que cayó la semilla Ahora el cielo Se tendrá que abrir Para regar la semilla Y que haya cosecha La semilla Provoca el cielo Alguien escriba eso La semilla Provoca el cielo Y aquí es donde Esto se pone poderoso Ayúdeme en el piano Preste atención A la revelación Que viene La siembra Solo es Yo Y mi fe Ahí no tiene Dios que ver nada Solo yo Y mi fe Nada más Solo yo Y mi fe Voy a usar Esta semilla Bendigo Bendigo esta semilla Pero esta semilla Quien la vino A depositar ahora Era ella Y su fe Nada más Fue su fe La que la trajo Al altar Su fe Pero en la cosecha Ahora es Ella Y Dios Dios no se mete Hasta que tú Tengas una Semilla Ahí está Dios Dice Dios Yo no puedo enviar Lluvia Si no hay una semilla Entonces el pleito Interno Es tú y la semilla Es tú y la semilla Esto es Esto solo es mi fe Y yo Nada más Aquí no tiene Nada que ver Dios Pero en el momento En que la siembro Ahora es Dios Y yo ¿Sabe qué me decía El Señor Hoy en la madrugada Hoy me levantó El Señor A las 3 de la mañana Y me dijo Hijo Si la iglesia Supiera Lo que sucede Cuando me meten A mí Dice Si la iglesia Tuviera la magnitud De entender Lo que sucede Cuando yo me meto Porque cuando yo me meto Cambio destinos Cambio temporadas Cambio propósitos Cambio noticias Y te tengo Una gran noticia Iglesia Celebra De que en la cosecha Dios se va a meter Contigo En la semilla Estaba solo En la siembra Pero en la cosecha Serás tú y Dios Dios y tu familia Dios y tus negocios Dios y tu casa Dios y tus hijos Dios y el ministerio De Impact En este 2024 Voy a soltar una profecía Al día de hoy En este 2024 Impact Global Va a ir a comprar La tierra Para empezar A soñar Con Impact City Y Dios a ti Te va a bendecir Como nunca En la historia Porque la obra Que vamos a hacer Será Dios metido Con esta iglesia Y lo que haremos El mundo Lo va a conocer Es que recibe Esta palabra En tu siembra Estoy solo Pero en tu cosecha Estoy Dios Escucha Lo que hiciste En secreto En el altar Prepárate Porque Dios Lo hará público En tu cosecha Alguien que alabe Al padre Alguien que celebre Al padre Dios me dijo Esto hoy 2024 Abriré temporadas Que tienen que aprovechar Con fe Hebreos 6.13 Dice Que cuando Dios Le hizo la promesa A Abraham No pudiendo jurar Por otro mayor Si no juró Por sí mismo Y dijo Abraham De cierto Te bendeciré Con abundancia Abraham Te multiplicaré Grandemente Verso 15 Que hizo Abraham Cuando escuchó La promesa Que hizo Habiendo esperado Con que Alcanzó que La promesa Abraham 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 Dame a tu hijo Isaac Y te bendeciré Y multiplicaré Pero eso Eso es tu y tu fe Abraham Tú verás Que haces Y Abraham Puso a Isaac En el altar Eso era la fe De Abraham Sola Ahí no se mete Dios Cuando Abraham Puso a Isaac En el altar Y lo iba A sacrificar Dios se metió Y le dijo Abraham De cierto Te bendeciré Y de cierto Te multiplicaré Porque la semilla En un altar Le da el derecho Legal a Dios De traer Sobre tu vida La ley De la siembra Y la cosecha Por eso La Biblia Dice que David Confió más En la justicia De Dios Que en la justicia De los hombres Y termino Con esto Donde Una siembra El justo Que exista Una cosecha De justicia Levanten la mano Los sembradores Tú no vas A cosechar Por ser hijo Vas a cosechar Por ser justo Porque hay hijos Que no son justos Pero vemos justos Que somos hijos No bajes tu mano Donde hubo Un justo Sembrando Tendrá que haber Un justo Cosechando Porque el justo Que el juez Haga justicia Contigo Porque el juez Te vio En tu corazón Sembrar Voy a poner mi ejemplo Con humildad Con humildad Es justo Que a Iván Vindas A Lucrecia A Daniel A Jamie Y a Impa Global Es justo Que en el 2024 Dios los siga Respaldando Dios los siga Bendiciendo Dios les siga Abriendo puertas Dios ¿Por qué? Porque aquí hay Una semilla Que me le dice Al Padre Padre Ahí está Ahí está mi fe Ahora estoy listo Para que haga justicia Con mi cosecha Y el juez Tendrá que hacer justicia Por ley Alguien reciba esto Hay un juez Que es padre Hay una evidencia Que es semilla Y hay una ley Que dice Lo que sembramos Cosechamos Le profetizo a Impa Le profetizo a todas las sedes Prepárese Para el año De mucha cosecha De avivamiento Juez Justicia Evidencia Y ley Si eso se cumple Tiene que pasar Porque Dios Es justo Y lo hace Denle un aplauso A Dios Por la cosecha Que se avecina Ah pero ese aplauso Tiene que ser Un aplauso agresivo Un aplauso con gritos Un aplauso con celebración Vamos los músicos Esas voces Alguien tiene que celebrar Yo oigo Que viene la cosecha Yo la oigo Yo la oigo Yo la oigo Yo abro mis brazos Para la cosecha Yo abro mis brazos A la cosecha Cosecha de almas Cosecha de sueños Cosecha de sueños Coseña de familias Porque hay juez Haciendo justicia Levanta tus manos Extiéndelas así Extiéndelas así Extiéndelas así De este tamaño Será tu cosecha A todas las sedes Profetizo Cosecha de almas Cosecha de almas Cosecha de discípulos A todos los discípulos De la casa Abracen los discípulos Que vienen Abracen los discípulos Que vienen A todos los soñadores Abracen los sueños Abracen los sueños Abracen los sueños Porque se avecina Una gran cosecha Yo lo creo Porque la siembra Es una evidencia Ante el juez Para la cosecha De justicia Lee conmigo Galatas 6 7 Por favor Y si alguien Tiene la primicia Y la quiere Hacer efectiva Puede ir pasando Mientras voy profetizando Si tiene que ir Al dataforo Hágalo Los de las sedes Pueden ir pasando Ahí en los canastos Que están en la plataforma Porque voy a orar Levanta sus manos Te voy a dejar Soltar esa palabra No se dejen engañar No se dejen que Nadie ¿Quién? Puede burlarse De la justicia De Dios Siempre se cosecha Lo que se siembra Y si una iglesia Que corrió al altar En el 2023 A sembrar Habrá una iglesia Que tendrá que cosechar En el 2024 Porque nadie Se burla De la justicia De Dios Que es lo que Te quiero decir Hijos Es justo Que este año Te vaya bien Es justo Que este año Dios te respalde Es justo Que este año Dios te bendiga Es justo Que este año El favor Y la gracia De Dios Este contigo Es justo Este año Que se te abra Las puertas Que a tu papá Se le cerraron Que a tu abuelo Se le cerraron Es justo Es justo Que a las sedes Venga multitudes Del norte Del sur Del este Y el oeste Es justo Que compremos Esa tierra Para construir Ese templo Al Señor Es justo Que Dios Bendiga Impact Es justo Que Dios Bendiga Tus negocios Que bendiga Tus hijos Que bendiga Lo que tocan Tus manos Es justo Que la unción En el 2024 Sea mayor Es justo Porque donde hay siembra Habrá justicia Te cosecha Levanta tus manos Adóralo 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 Alguien que lo adore Tu gracia Es justo Y en ti He confiado Es justo Es justo Es justo La primicia La de Dios Pero te profetizo Que la cosecha Lo verán todos Los de tu casa ¿Me escuchaste? La primicia La vio Dios Que salió de tu corazón Pero la cosecha La verán tus amigos La verán tus hermanos La verán tus padres La verá tu jefe La verá el médico La verá el abogado La verá el ingeniero Oh yo puedo ver Cuando vayamos Pasando por la autopista La gente tendrá Que ver la tierra De Impact City Y la gente dirá Que es eso Y tú dirás Eso es la cosecha De Dios A un pueblo Que le creyó Con todo su corazón Alguien pasará Al frente de tu casa Y tendrás que decir Esa casa Es la cosecha De Dios Por justicia Alguien tendrá Que ver a tu hijo Y de ahí ese hijo Es la cosecha De Dios Por justicia Alguien tendrá Que pasar al frente De tu negocio Y dirá Esa es la cosecha De Dios Alguien te verá Predicando Alguien te verá Llenando a la gente De Espíritu Santo Líderes prepárense Viene multitudes Para los grupos Y la gente dirá Y Impact Porque es Dios La respalda Y tú dirás Porque la cosecha De Dios Por causa De su justicia De su justicia Y mira De su justicia Y extend